Se conviene Elisa, ¿cómo está Oscar? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ay, este día, el sexto para ella también se fue aquí El astile que acabo de hablar con este morado Cuando llegue, le acabo de hablar con este morado Y hay una alternativa de que se haga una reflexión Porque lo único que se va a hacer es la que se va a hacer una reflexión Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video